Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu 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 gominola Oleo Tres tecitos dulces Tres tecitos dulces Come, 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 come nola Come, 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 come nola Bagayin', badooli, fiestra, bandin' Badooli, fiestra, breathtaking Badooli, fiestra, achapa Jagayin', badooli, fiestra,� cope Badooli, fiestra, breathtaking Badooli, fiesta, achapa Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Tres leinedes, gomin, come, 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 come nola Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Posito gomin gomin dulce gomin gominola Yo soy tu gominola Posito gomin 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 gominola Yo soy tu gominola Posito gomin gomin dulce gomin 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Por si tu gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Por si tu gomi, gomi dulce, gomi, gominola Oleo Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop ¡Suscríbete al canal!